Tenemos una silla vacía, decía Renovar, que siempre cuando robas una película hay que dejar una puerta abierta por si entra alguien y pasa algo. Entonces, la silla vacía no es para Simón Bolívar ni para el doce imán, sino para José Carrión que llegará de un momento a otro. Nosotros queríamos, bueno pues, la idea es hablar un poco de gente que está, que tienes que, aunque estés trabajando más en la literatura de papel, y todo lo que está relacionado en el periodismo de papel, siempre vivimos también en la otra parte. Entonces, pues un poco la idea con Fernando García, con Gaira, había sido hablar un poco de eso y cómo veíamos que se iban a cambiar las cosas. Estaba leyendo ayer un artículo donde alguien decía, era un artículo además muy optimista, en The New Republic, que era optimista sobre el futuro del libro, pero decía, pequeño margen que nadie que trabaje en la cadena sabe si su profesión seguirá existiendo mañana por la carrera. Pero el problema es que aquí va todo bien. Entonces, tenemos a Donatela Gianucci, que es editora de Galonero, una editorial que a mí me gusta mucho, que ha publicado autores, ahora habéis publicado un texto de Malcolm Lowry, ¿no? Sí. Por ejemplo, que ha publicado Felini, de ejemplo, de S. Thompson, a Scott Fitzgerald. Y que, bueno, pues ahora para que nos cuente un poco desde la edición, y también tenemos a Carlos Gapias, que tiene una larga trayectoria en el periodismo, tanto en el país como en el mundo, como en el día 16, que has publicado una escena de libros, has sido comisario de exposiciones, y que también has trabajado, trabajas todavía en la biblioteca nacional, en el caras de las publicaciones. Entonces, si un poco podéis contarnos vuestros encuentros, cómo de repente irrumpe, digamos, lo digital en vuestra trayectoria, y cómo ha cambiado... ¿Quieres empezar o empiezo yo? Sí, ¿cambiando lo digital? Sí, ¿cómo ha cambiado vuestro oficio? Sí, ¿y hacia dónde crees que lo van a hacer también? Vale. Bueno, yo estoy en el negocio de los libros con mi editorial desde hace solo tres años, y, bueno, cuando fundé la editorial yo creo que ya se hablaba bastante de libro digital, pero de aquella, bueno, yo soy directora de papel, sigo siendo directora de papel, por lo cual lo primordial para mí sí que era editar el papel. Que haya una cierta urgencia por parte de los editores de papel de plantearse hacia dónde vamos, si ese negocio se ha acabado, si va a cambiar definitivamente, y, bueno, un planteamiento hacia lo digital yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? Aunque sea en mi tamaño, es un editorial independiente, es un editorial bastante pequeñita, y los libros, mis libros tienen mucho sentido estando en papel todavía, yo creo que es un libro, pues, bueno, que está pensado y para el lector también de papel, ¿no? Pero, ¿hacia dónde va? Pues, no sé, el cambio que pueda tener, tampoco, pero sí, bueno, escuchando la conferencia que nos ha precedido, me parece, o sea, que hay bastante conflicto entre lo que el distribuidor o librería, que, bueno, en ese caso podría ser Amazon, el planteamiento que está haciendo hacia los libros está muy, muy distante de lo que un editor en papel y encima literario está ahora mismo pensando hacia lo digital, ¿no? Veo que falta, bueno, falta quizás una cohesión o un diálogo más abierto, pero el editor, seguramente del libro digital, encontrará fallos en la edición de papel, o límites, ¿no? Se está hablando del límite que ahora está teniendo el papel, pero sí es cierto que el editor de papel encuentra fallos en planteamiento del libro digital. Y, bueno, hablamos en alguna medida, por ejemplo, de los filtros que en la edición sí son importantes y, bueno, en la cadena del libro digital, por lo general, aunque sí lo está viendo, pero sí que falta el filtro del librero, que siempre ha sido el aliado número uno del papel, un filtro de criterio, ¿no? De que la librería no tiene que tener todos los libros, tiene que tener los libros que el librero opina que son no vendibles, sino necesarios. Y, por otro lado, pues, el interés del filtro del editor, es decir, el texto digital, pues el texto digital es muy bueno, en papel también hay texto mal editado, pero creo que con el digital eso se va un poco a descontrolar. Para mí no es importante, cuando se dice que con el digital se ve, ahora se está leyendo mucho y escribiendo mucho. Es cierto, pero mi pregunta como editora, no solo de papel, como editora, a mí me interesa más el qué se escribe, el qué se lee y el cómo se escribe y cómo se lee. Y ahí está el editor. A mí, cuando se habla de cita de digital, se me sorprende porque sí, se habla de comprador y nunca se habla de lector. Muy pocas veces, en las pantallas que aparecieron antes, me sorprendió eso, que de un lado el papel se asocia con el lector y lo digital con el comprador. Porque a mí sí me interesa, o sea, a mí me interesa la cita de venta de mi libro, claro, yo vivo de eso, pero sí me interesa también qué pasa con mi libro una vez que llegue a casa del lector. Ahí es lo que más me interesa. O sea, el libro para mí, o sea, mi libro quiero que se lea. Mi cometido no acaba con la venta de mi libro. Yo quiero que la gente lo lea, porque eso es lo que crea enganche. No es el precio de 1.92, es lo que el libro está diciendo, el contenido del libro, ¿no? Yo creo que eso, bueno, lo digo porque he reflexionado mucho en la conferencia anterior y creo que hay un punto ahí en el que el editor puede aportar mucho, pero que no se ha dado, y no sé si se dará, es posible que sí, ¿no? Una, bueno, una unión de las cosas. O sea, es importante, para mí todavía es importante el libro en sí y que la gente lo lea. Y yo no hablo de número de venta. Me gustaría saber los números de lector en tantos libros que se compran por impulso, ¿no? De eso que decía, estoy en la playa, me aconsejo hasta un libro, lo encuentro a 9.99 o aún más barato, lo pincho, lo tengo ahí. Me interesa saber si ese libro se lee, porque si no, ¿qué hacemos con eso? Eso es compra-venta. Eso no es difusión cultural, eso no es comento de la lectura, eso no es, es una venta de un contenido que puede estar más o menos editado, pero, ¿no? Yo creo que la marca, mi marca como editorial, quiero que llegue al lector como contenido. Y eso es importante que el lector lo lea. Yo no busco compradores solo, si los hay y luego no lo leen, pues bueno. Pero quiero que se lea el libro. Y eso es mi cometido como editora de papel, que pasándome a visitar, espero trasladar, ¿no? Igual. Bueno, Jorge, bienvenido. Es Jorge Carrón, que también todos lo conocéis, que es profesor y escritor, tanto de ensayos como de ficción. Ahora, hace muy poquito, acaba de publicar el libro, se llama Librerías, que ha sido finalista del premio Anagrama de ensayos, y que ha salido el otro día, vi que tenías la segunda elección, muy gracia, ¿no? Entonces, Carlos, si tú quieres... Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quiero dar las gracias por la acogida tan cálida y tan generosa de Fernando y todo su equipo aquí. Bueno, yo creo que mi papel aquí yo lo puedo aportar más que como usuario, yo diría que rudimentario, algo sobre las nuevas tecnologías, pero sí un factor que me parece que es conveniente tener en cuenta cuando se hace un análisis con la intensidad que creo que se intenta hacer aquí, y es un poco tener una perspectiva, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo contar aquí, lo único que puedo aportar es la experiencia de un periodista con una carrera ya un poco extensa, un poco larga, y ver un poco cómo he influido las nuevas tecnologías, cómo he sido capaz de adaptarme, qué interés y qué esfuerzo he tenido que hacer, y cómo han repercutido en mi propio trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es que les cuente a ustedes un par de anévitas, un par de momentos, tal vez, comunicantes, que puedan ser como ilustrativos. Vamos a ver, yo empecé, yo entré en el diario El País en el año 1982 para reforzar el equipo de documentación, porque estaba a punto de celebrarse el juicio por el 23F, o sea, que ha llovido desde entonces. Bueno, luego con una serie de circunstancias me quedé, estuve ahí prácticamente una década. Bueno, cuando yo entré en El País en el año 82, ya había un rum, ya había sobre las nuevas tecnologías, ya había una especie de revolución sobre las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías de entonces era que, yo creo que soy de los primeros periodistas que jamás he escrito, vamos, digo de mi edad, por supuesto, de mi generación, que jamás he escrito una máquina de escribir. Yo cuando llegué ya, todo estaba informatizado, y ya había unos ordenadores, y entonces el jefe de la sección, o el reactor jefe, o el que tocara, te pedía 42 líneas justificadas, que le tenías que clavar y entregarle, mandarle el artículo cuadrado exacto. Bueno, había una respuesta ya entonces en El País a todo aquello, y recuerdo algunos compañeros que luego han tenido una trayectoria estupenda, por ejemplo, el himno Parillas, que es uno de los precursores del ecologismo en España, un hombre tal, que él se negó a hacer esa labor de edición, o sea, algo que puede parecer bastante curioso, pero se negó a hacer esa labor y se fue del país, porque él no quería editar, porque pensaba que era el trabajo de un editor, y además que iba a quitar el trabajo a la cantidad, a la región de personas que había entonces en los talleres, que por supuesto fueron desapareciendo en poco tiempo y muy deprisa. Entonces, siempre, siempre teníamos un rumbo de las nuevas tecnologías, y luego las cosas suelen aplacarse bastante. Nuestro trabajo era muy diferente, era dándose un salto en el vacío al final de los años 80, por ejemplo, por contarles otra anécdota, que en el año 89, me parece que fue, hubo unas elecciones generales, yo estaba entonces en la sección de cultura, hubo unas elecciones generales, que son las últimas que ganó Felipe González, y entonces Carlos Yarnos, que era entonces el redactor jefe de Nacional, pues buscaba un equipo para hacer la cobertura de todas las elecciones, por supuesto, pues las compañeras como Quina Prades, en el Díaz, que son las que se han dedicado a la política, iban con eso, iban con el PP. Había otra serie de partidos así un poco, digamos que laterales o ya casi simbólicos, como por ejemplo era el CDS, que era el partido de Adolfo Suárez. Entonces, como yo era de cultura y eran unas crónicas casi más literarias que políticas, pues me designaron para seguir la campaña. Fue una experiencia muy interesante, seguir la campaña por toda España, pero para que se hagan una idea, estoy hablando del año 89, no de los años 20 o 30. Los mítines los daba Adolfo Suárez, grandes pabellones de este estilo, y entonces, bueno, pues a las 8 y media, a las 9 antes de los telediarios, hacía la aportación de ese día, o la contestación al otro político, etcétera, etcétera. Yo tenía, como se puede imaginar, un espacio muy reducido y por el que tenía que luchar mucho, porque lo que me interesaba era el PSOE y el PP. Pero bueno, la verdad es que la figura de Adolfo Suárez siempre me ha parecido muy literaria, sobre todo si iba con su compañero Rodríguez Saúl recorriendo los pueblos de la Mancha, como Don Quijote y Sancho, y bueno, tuvo un recorrido aquello. Pero, ¿a dónde voy? Lo que les quiero contar. Cuando terminaba el meeting, o ya estaba muy enfilado, ya veíamos un poco, ya había lanzado su mensaje, mi misión, lo que hacía yo, y lo que hacíamos todos los compañeros, es dejar el pabellón, echar a correr, buscar un bar cercano, un bar que tuviera un teléfono, un teléfono que no estuviera ocupado y que funcionara. Entonces yo iba siempre cargado con un saco de monedas, entonces yo iba echando las monedas en el teléfono, llamaba al periódico, me pasaban a una cosa que se llama cabinas, donde una secretaria me tomaba el dictado, la crónica que yo iba medio construyendo con ella, para poder estar a tiempo y poder pelear mi espacio, porque yo siempre quería, como todos, queríamos buscar el resultado de nuestro trabajo. Para que vean ustedes, ese es, así se trabajaba en el año 89. Las tecnologías han irrumpido, han cambiado todo este mundo, han cambiado todo el mundo del periodismo, yo después continué en otros periódicos, y al final ya, bueno, dejé un poco el periodismo, y yo entré a finales de los 90, en el año, sí, en el año 90, y muchos, casi en el 2000, yo entré en la Biblioteca Nacional, que era un sitio que me apasionaba, que me sigue apasionando, donde había hecho mi tesis, y este mundo de los libros, y tal, para mis trabajos, mis artículos, libros que ya he empezado a hacer, más allá del mundo del periodismo, era apasionante. Pues para que, un tercer rato, para que se den ustedes cuenta, en el año 90 y tantos, no había una brecha de prensa en la Biblioteca Nacional, no había, se atendían los periodistas, pues porque, por la buena voluntad del director, del subdirector, conocía a alguien, pero no estaba estructurada la información institucional de la Biblioteca Nacional, y de tantos y tantos sitios. Entonces, en muy pocos años, el salto, el cambio y tal, ha sido espectacular. La Biblioteca Nacional, pero no me quiero extender ahí, porque ese es otro tema, el futuro, o el sentido de las bibliotecas, una de las pequeñas bibliotecas de barrio, de ciudad, que tienen todo su sentido, hoy en día, solo con tal de que tengan wifi. En fin, me refiero a las grandes bibliotecas patrimoniales, no sé qué sentido ya tienen, sobre todo después de la digitalización, donde la gente lo que busca es la pieza, y no busca la institución de referencia. En fin, de cualquier forma, lo que les digo es que, es un poco unas anécdotas, es una perspectiva de los cambios, y de lo que estamos abocados, bueno, continuamos, como digo el cambio. Jorge, hay una cosa que a mí también me llama la atención, que tiene que ver con lo que tú decías, que es, tú que eres un, siempre hay una cosa que me interesa mucho, que es como que vas viendo las muchas funciones intelectuales, de qué suceden, y que estás un poco como intentando detectarlas, ¿no? Entonces, ha habido unos, bueno, se han cerrado muchísimas librerías por todo el mundo, hubo un momento en el que parecía que estaban condenadas, y de repente ahora, económicamente también, en algunos sitios, pero simbólicamente parece que las librerías que estaban condenadas no lo están, que son algo que tiene valor, que a todo el mundo nos interesa, entonces, me parece una paradoja curiosa, vinculado con lo que tú decías que me parece que sea un fondo de librero, ¿no? Sí, sí. Sí, yo, 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 yo estoy aquí, Fernando me llamó, gracias, Fernando, y gracias a vosotros por recibirme sin recriminarme y sin reñirme por el retraso, de hecho aquí hay una pantalla con una cuenta atrás, me está poniendo muy nervioso, Fernando me llamó por este libro último mío, librerías, y desde que me invitó he tratado de pensar un poco en el libro, en librerías, pero también en mi libro anterior, que se llama Mejor que ficción, y que es una antología de crónicas de periodistas y escritores latinoamericanos y españoles, porque los dos libros tienen, yo creo, dos características en común, que son lo que tú comentabas, los dos son vueltas al mundo, se puede leer como vueltas al mundo, uno de los antologados, el otro, mía, yo, digamos que he viajado por varios sitios, buscando las librerías más importantes, más sintomáticas, más interesantes, y este concepto de antología me interesa mucho y se vincula directamente con lo que tú estabas comentando. Hace un par de meses, en una librería de Palma de Mallorca, me compré este libro que no lo conocía, La historia de la Biblia, de Karen Armstrong, y leyéndolo descubrí algo que yo no sabía, que es que la Biblia no es un libro, es una biblioteca. No solo que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca, sino que la Biblia es un proceso que duró ocho siglos y ahora lo que leemos es una antología que muestra las ruinas de ese proceso de ocho siglos, que se puede leer como una librería en el sentido que fue un proceso de negociación textual, de destrucción y de escritura literaria, de textos muy diversos, que finalmente han encontrado un contexto óptimo de difusión, que llamamos Biblia o Sagradas Escrituras. Dice Armstrong, que es una historiadora de la religión, que tanto los judíos como los cristianos elaboraron un método para estudiar la Biblia que relacionaba entre sí textos que antes carecían de conexión intrínseca. Al derribar continuamente las barreras de la diferencia textual alcanzaron una extática coincidencia opositorium también presente en otras tradiciones sagradas. Es decir, que la mayor parte de los libros sagrados son antologías y no son libros. Los llamamos libros por llamarlos de algún modo. Eso me hizo pensar, una vez más, en qué es una librería. Y una librería es una antología, es una selección. Es decir, yo creo que si las librerías tienen sentido todavía, es porque Amazon y otro tipo de plataformas quieren ser abarcativas, quieren ser exhaustivas, no quieren caer en la selección. De hecho, Amazon ni siquiera es una librería, es un super supermercado o un super hipermercado donde puedes comprar una bicicleta o un moropatín o un dron. Ustedes se pueden comprar un dron en Amazon y sobrevolar su jardín y filmarse desde arriba con una cámara en un dron de 80 dólares comprado en Amazon. Yo creo que una librería tiene sentido porque es una selección, porque es una antología y porque una librería no tiene tan importancia el texto como el contexto. En Amazon yo creo que el texto tiene todo su valor aunque está atomizado y es muy difícil de llegar a él y el contexto no tiene ninguna gracia. El contexto de Amazon no tiene ninguna gracia y el algoritmo de Amazon que te sugiere libros según lo que han comprado otros clientes no tiene ninguna gracia. Yo nunca me he comprado un libro recomendado por Amazon porque nunca he conseguido recomendarme nada que me interesara. Eso va a cambiar ahora cuanto con el Big Data ya puedan saber lo que yo deseo por mis compras anteriores, por mi currículo, por mi activar redes sociales, etc. Pero va a cambiar parcialmente. Una librería tiene sentido porque es un contexto y es una antología en efecto seleccionada por un librero que tiene un gusto, que tiene un criterio, que es un prescriptor, que tiene que trabajar activamente para formarse y para reciclarse para seguir siendo válido como prescriptor. Pero una librería también tiene sentido porque ese contexto, esa antología invita al descubrimiento. Tú entras en una librería queriendo comprar un libro y muchas veces no lo compras porque en el camino te encuentras otros que te resultan más interesantes y que no te esperabas encontrar en esa librería. Una buena librería sabe dialogar con el fondo y la novedad, sabe crear sistemas de lectura en que los libros estén relacionados por conceptos que solo pertenecen a la psique y a la cultura de ese librero, que es algo que Amazon no puede hacer. Para mí, la librería tradicional se parece mucho a Google y nada a Amazon. Tú cuando entras en Google buscando un concepto, un autor, casi nunca llegas al fin de esa búsqueda porque el propio viaje, la propia navegación, el propio surfeo por la red te va desviando hacia caminos, hacia rutas más interesantes. La topografía de la librería tiene esa voluntad de desvío, de encuentro, de sorpresa, de descubrimiento que seguirá teniendo sentido, yo creo, a largo plazo. Para mí, estamos en un momento de crisis, pero no de apocalipsis. La crisis, para mí, lo que va a hacer es redimensionar las librerías, creo que van a reducirse, creo que los libros que puedes leer en unibus, que puedes encontrar fácilmente, que son muy visibles, los vas a leer en formato electrónico y que los libros que en cambio son minoritarios, son exquisitos, son sofisticados, tienen circuitos más ocultos, más propios de la complicidad de un librero, lo vas a encontrar en librerías que van a ser más pequeñas, que van a ser más acogedoras, que se van a parecer a lugares de encuentro, a carabasares, a posadas, a tiendas de delicatessen, a lugares donde vas a sentir realmente acogido y donde vas a ir a descubrir lo que no puedes descubrir en casa, en internet. En este mismo libro, Karen Armstrong dice, los seres humanos buscan el éxtasis, un salir fuera de sus experiencias normales y mundanas. Cada vez hay más hoteles del mundo donde hay una zona, un jardín, un hall donde no hay wifi. Se está volviendo de buen tono, se está volviendo sofisticado y elegante que haya zonas de tu vida donde no puedas estar conectado. A mí me está estresando esta pantalla con la cuenta atrás. En mi casa me estresa tener internet en cuatro o cinco dispositivos por la casa y cada vez me cuesta más leer libros y disfrutarlos en casa. Busco el éxtasis, me voy fuera de casa a un café a leer, no tengo internet en el móvil por esa razón y acepto siempre que me invitan a cualquier sitio de España como Barbastro porque en el tren voy a poder leer sin estar conectado a internet. Yo creo que la librería, al contrario de la biblioteca donde efectivamente tiene que haber wifi, la librería va a ser un lugar de éxtasis, un lugar de fuera de contexto, un lugar donde vas a buscar, a descubrir aquello que no puedes encontrar en casa a través de internet, aquello que no puede estar en Amazon o en los buscadores habituales de libros, aquello que no quieres leer en formato digital. La librería, yo creo, se va a convertir en un lugar donde el papel va a adquirir una dimensión de culto, un aura que siempre ha tenido pero que se va a exacerbar artesanalmente, no el papel como textura, el papel como artesanía, el papel como tipografía, etc. De modo que sí que creo que las librerías tienen un futuro pero redimensionadas y creo que además lo que va a ocurrir y está ocurriendo y debemos potenciar, yo lo he visto con mi libro presentándolo por España, es que las librerías se van a convertir en templos emocionales, lugares donde se estimula nuestro recuerdo de las librerías y por eso estoy empezando a defender que además de un programa de fomento a la lectura que es intrínseco de la educación primaria y secundaria, yo inventaría un programa de fomento del libro, del libro como objeto para que los niños vayan a las librerías desde pequeños con sus padres a que les cuente cuentos o con sus maestros a conocer ese espacio y para que valoren la existencia del libro como objeto, para que aprendan esta doble convivencia nuestra cotidiana que es la física y la virtual. No sé ustedes pero a mí me cuesta mucho emocionarme en Facebook, aprendo mucho en Facebook, me divierto mucho en Facebook, me irrito bastante en Facebook, me enfado, me cabreo, me estreso con las pantallas pero la emoción todavía tiene una reserva táctil, corporal, visual que las librerías creo que deben potenciar y estimular. Además, si me dejas añadir una cosita, solo, como comentaba el otro día un amigo con bastante gracia, para los que somos adictivos de la lectura y yo creo que no podría estar tres o cuatro días sin leer, hay una pregunta en el ambiente con todo este mundo, pero se envuelve, ¿no? Y si se va la luz, ¿qué hacemos? Hay que tener libros en papel, si quieres seguir leyendo, se puede ir a luz, las ventas, no van. Bueno, una cosa no se ve muy bien desde aquí, pero si cualquiera quiere hacer alguna pregunta, yo creo que estáis más... El modo linterno del móvil más invitado. bueno, hay una frase de la Biblia que me gusta mucho una frase de Naimonides que dice el Mesías vendrá pero podría regrasarse, ¿no? que me parece que explica muchas cosas porque a veces tienes la sensación de que en ocasiones se culpa a las editoriales pero creo que no es cosa a los editoriales de ser demasiado cautelosas, ¿no? pero dices que el libro digital está llegando y está llegando pero parece que muchas cosas no acaba de llegar, o sea, yo veo las cifras de las traducciones que hago de los libros de... porque yo creo que no tengo libros en fin digital pero de las ventas de escritores amigos míos y el porcentaje ese todavía es muy pequeño en España, ¿no? Pero, bueno, a ver, culpa de los editores no, no es culpa, se llamó que lo natural en el mundo de la edición es que quien inicie eso sea los grandes, eso ha sido así de toda la vida, entre otras cosas porque ponerse ahí a hacer la prueba, control, funciona o no funciona, eso, una editorial pequeña como la mía no podría serlo. Yo creo que no es tanto, o sea, no es una culpa pero yo creo que es un poco estar ahí mirando a ver qué pasa y ya se han visto pues varios experimentos que han fracasado y uno se pregunta por qué han fracasado, ¿no? Y también pues en el caso de mi editorial y con los editores que tienen un hotel firmo parecido a lo de mi editorial, a mí me gustaría lo que decía Jorge, ¿no? A mí me gustaría estar en un portal, o sea, vender contenido digital contra el cual no tengo ningún problema porque yo editaría el libro y controlaría el contenido, ¿no? Pero que el portal que tenga que gustarme, que sea un portal acogedor, que sea cómodo y que no compita como estamos escuchando aquí con otros, con un videojuego de repente al lado o con mucho color, ¿no? Y eso no, o sea, yo eso no lo veo muy claro para mi libro, o sea, me gustaría que como yo cuido lo que es el libro, la experiencia táctil que tiene el lector con el papel y con todo lo que lo de el libro, la experiencia olfativa, todo eso que ya no va a estar en lo digital, pero por lo menos que los libros que yo hago pues que estén en un sitio en el que yo me sienta cómoda, como a mí me gusta que esté en la librería la que a mí me gusta. Y a mí la ilusión que me hace estar en una librería de la que he sido compradora y de repente mi libro a la venta porque a mí me hace ilusión. La misma ilusión me haría ver un libro digital colgarlo en un portal al que yo misma tengo algún rechazo visual, sí me costaría, de momento, ¿no? A lo mejor luego nos acostumbramos a eso y bueno, parece que todo va bien. Pero sí es la verdad que son portales donde lo que importa realmente es el flujo de gente que está entrando. No está importando lo que estén comprando. O sea, es importante que haya gente todo el rato entrando y que saltes, como les decía, la competencia que hay con otro tipo de ocio. Que tú de un libro le dependen que poner a un videojuego. Hombre, yo dudo que entre un libro y un videojuego gane un libro. Lo dudo porque en el libro hay poca gente que lee y mucha gente que juega. O sea, eso tampoco lo vamos a poner a competir porque por tal venga todo eso no va a estar en competencia, ¿no? Y creo que el libro debe estar en su sitio donde la gente sabe que están los libros y donde va a entrar la gente realmente interesada en los libros. Lo otro, que pase un momento por las páginas y venga también por ahí, eso no quiere decir que lo vayan a encontrar. ni ahí ni en una idea tradicional, ¿no? Eso no sé si me interesa estar al lado de un videojuego o de otro tipo de portal de compraventa de ropa o zapatos, ¿no? No creo que sea un sitio adecuado para mil libros, ¿vale? También aquí hay mucha diferencia, mucho matice porque habrá libros que sí puedan competir quizás con videojuegos, ¿no? Habrá libros que se va a sofisticar tanto que quizás te permita ser tan interativo que el libro va a parecer un videojuego. De hecho, cuando se habla de esa interatividad del libro, yo creo que todo está pensado mirando al éxito que tiene el videojuego. ¡Gracias!